Hola a todos, vamos a iniciar el Rocketshia AZ, next, cambiamos la lista, empezamos con la letra P, Pantheon Bueno, vamos a utilizarlo antes de su Reward, porque supuestamente va a tener un Reward, marca ahora Z hasta el momento, ahí vamos, en la letra P, empezamos con la P, con Pantheon, esperemos poderlo utilizarlo nada más Perfecto, vamos a mid, perfecto, Pantheon, obviamente no lo voy a piquear todavía, para evitar que lo vayan a bañar Aquí está, Pantheon Vamos a poner Igniter, porque voy a llevar Igniter Y vamos a venir a Modifizer El nuevo Pantheon llega en el parche 9.16, según Rito Así que vamos a usarlo antes de su Reward Runa es el number one de Corea, de Pantheon Vamos a armar las runas, que no voy a llevar Estas son las runas para Pantheon Así Pero yo voy a llevar Thundra Esto Esto Y puede ser esto Ok Si, si esto Y acá Puede ser esto Con 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 esto Pero No Lo voy a llevar nomás Acá al futuro Y esto es para que Aquí se armadura Y ya se lo voy yo Ok No hay su comida Aquí está Dicemos la letra P Y Pantheon Es un nivel de que yo morir a mis pies Ok Rito está en mantenimiento No sé, no me cargó Plata 2 Plata 3 Black Bronce 1 Y otro Bronce 1 Tenemos 3 de 7 Más 3 de 5 No hay más trías Aquí hay más 3 de 7 Más 3 de 6 Más 3 de 3 o 4 Más 3 de 5 Y más 3 de 7 Y... Toda FK Ahora sí, ya llegué Vamo Rito diabólico Hubo Se va a ponderse el mantenimiento Oh... Storeta Bueno, por cierto Ya llegué Así que No va a haber Remade Y Obviamente Me voy a quitar puntos Porque el rito diabólico Ok. Perfecto, primero se lo voy a apoyar. Perfecto, ya se lo voy a apoyar ahí, por ahí viene el lado ahí. Ok. Eh, voy a esperar los niños acá atrás vamos porque pueden grabar ahí y no quiero que la decida. Que Beigar me encierre en su... en su edad. No, aliados. Oh, la estoy allá de ahí. 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 Ok. Oh, la estoy allá de ahí. 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 Ok. 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 oh a ver que genero se ganó jaja jaja ustedes flake quieren todo chon la me reportan a hungra, hablo mucho y poco así a ver lo que pasa traboncillos eh? puede ser pero tenemos el terreno ahí esta la mumu me quedo acá nomas ahí tenemos esa torre no 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 también voy a hacer esto yo voy a llevar esto vengo al seguir tome un estudo y falta la joven me reportan al bram, muestro y el esc también o sea, que empezaron mal quieren recorrer bueno y 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 último y 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